Bienvenidos una noche más a nuestro habitual recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. Todo parece indicar que en el Caribe se mantiene el tiempo seco acompañado de nubosidad variable. Mientras tanto en San Andrés y Providencia se podría experimentar una jornada con condiciones secas y con cielo ligeramente nublado. Las lluvias se tomarían en el Pacífico durante la noche, especialmente en Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Precipitaciones menos intensas se esperan en Chocó. Las lluvias de la región andina podrían llegar acompañadas de tormentas que se prevén en Santander, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Quindío, Tolima y Huino. Los núcleos nubosos que se anuncian en la Orinoquía durante las horas de la noche podrían provocar lluvias en Bichada y Meta. Jornada nublada y lluviosa se espera en Caquetá y Putumayo, mientras que precipitaciones menos intensas y dispersas se calculan en el resto de la Amazonía. La capital entraría en la noche con lluvias en el oriente, norte y occidente de la ciudad. La temperatura mínima de la madrugada rondaría los 10 grados. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. A alerta roja en Quindío debido a las lluvias registradas en las últimas 24 horas. Se recomienda atención a las crecientes súbitas que se puedan presentar durante el fin de semana en el río Verde, Río Lejos y el río Quindío. A alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal del Caribe y la Orinoquía, así como de Boyacá y norte de Santander. A alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Tolima, Quindío, Nariño, Huila, Cundinamarca y Cauca. A alerta naranja por viento y oleaje en el occidente del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¿ستравляo? CC por Antarctica Films Argentina